En la calle Águilas del Centro Histórico Sevillano... ...se encuentra el Convento Santa María de Jesús... ...de las Religiosas Clarisas... ...continuadoras de la Orden fundada en 1212... ...por San Francisco y Santa Clara en Asís. Esta comunidad celebró en 2020 el año jubilar... ...al cumplirse el 500 aniversario de la fundación... ...se convento del siglo XVI... ...un monasterio en el que llevan a cabo una vida contemplativa... ...con sencillez y alegría. Agradecidas por el jubileo han abierto sus puertas... ...para mostrar incluso en espacios de clausura... ...lo mejor de su legado artístico con la magna exposición... ...500 años de oración Monasterio Santa María de Jesús... ...que permanecerá abierta hasta el 3 de julio. Con motivo de los 500 años de este monasterio... ...pensábamos hacer dentro de él... ...esta gran exposición en la que estamos... ...como no se pudo llevar a cabo por la pandemia... ...pues el momento fue ahora... ...vivirlo ahora y vivirlo con todos los sevillanos... ...y con todos los que nos quieran visitar. En este claustro en el que nos encontramos... ...lugar histórico por nacimiento de este mismo monasterio... ...pues tener la suerte que la musealización de esta exposición... ...sin lugar a dudas si no hubiera sido... ...con el apoyo de Fundación Unicaja... ...no hubiera sido posible... ...añadido también... ...a la generosidad de las entradas de todos los visitantes... ...que sin lugar a dudas... ...ha sido la línea maestra de... ...de cómo hacer esta exposición... ...la cual es producida por ellas mismas... ...por la comunidad de Hermanas Clarisas". Los visitantes lo más importante que se encuentra... ...sin lugar a dudas es entrar en una clausura... ...es la singularidad de esta exposición... ...no sacar los elementos a un espacio expositivo... ...a un museo... ...sino que los tesoros de las Clarisas... ...se quedan en su propia casa... ...lo importante cuando se entra a la iglesia... ...es la primera manifestación visual que se tiene... ...es el quedarte perplejo... ...viendo este maravilloso altar... ...el cual construido por el arquitecto Guadix... ...y diseñado por él también... ...pues tenemos ya la primera manifestación... ...de la familia Roldán... ...Pedro Roldán realiza todas las esculturas... ...incluso los ángeles lampararios... ...pero sobre todo el eje central de Santa María de Jesús... ...esa iconográfica imagen importante... ...que nos da ya... ...a detallar la importancia que va a haber... ...dentro de la exposición con respecto a una mano... ...y una obra maestra... ...con él Luisa Ignacia la Roldana... ...esta Virgen de carácter costumbrista... ...pues tiene una situación especial... ...pues es la Virgen cambiándole los pañales... ...al Niño Jesús... ...teníamos muy claro que tenía que haber un guía... ...una persona formada y preparada... ...como es nuestro maravilloso equipo de guía... ...que tenemos 12... ...miembros super integrados con la comunidad... ...y con el espíritu... ...de esta casa... ...los cuales a través de grupos de 15 personas... ...como máximo... ...y cumpliendo siempre el protocolo COBI a la entrada... ...pues van realizando ese recorrido... ...muy personalizado y sobre todo al detalle... ...100% y explicativo... ...de todo lo que existe dentro de este convento... ...después de este maravilloso altar... ...y traspasar el presbiterio... ...zona privada digamos... ...de las hermanas Clarisas... ...nos adentramos en la única nave... ...que tiene... ...la iglesia... ...y en ellos podemos contemplar... ...cosas muy diversas... ...desde... ...algo especial como una escultura... ...con una exposición en nazareno... ...en cruz trasera... ...como el silencio que es de Oviedo... ...y sin embargo sobre todo... ...de todo lo que vamos a contemplar... ...que es de primera orden... ...entrar en la sacristía... ...quizás sea también otro punto de sorpresa... ...pues nos encontramos... ...eh... ...un nacimiento de la Roldana también... ...en un tamaño casi natural... ...el cual proviene de la Casa Grande de San Francisco... ...pasa por Santa Clara... ...y está ahora mismo ya de por vida... ...aquí en este Monasterio de Santa María de Jesús... ...ese es un punto importante también... ...dentro de lo que es la iglesia... ...las capillas habituales que se encuentran ahí... ...pero sobre todo... ...unos elementos, unos... ...sonnos que son diferentes... ...los ornamentos textiles... ...bordados del 16, del 15, del 17... ...y sobre todo pues ver otra figura... ...que también de Oviedo... ...se puede atribuir también a Martínez Montañé... ...que es la Virgen de las Nieves... ...atribuida como he dicho Oviedo... ...pero sobre todo aquí se le conoce familiarmente... ...como la Virgen de la Biblioteca... ...que es la imagen originaria... ...la que estuvo entronizada... ...en el primer altar de este Monasterio... ...después del Coro Bajo... ...vamos a subir una escalera... ...muy conventuales, muy estrechas, muy antiguas... ...que nos va a llevar al previo al atrio del Coro Alto... ...en el cual vamos a encontrar... ...elementos históricos... ...como es el nombramiento por parte del Papa Francisco... ...del Año Santo Jubilar... ...vamos a encontrar también algo de Cumercindo Astorga... ...y vamos a ver un crucificado de Felipe el Ayman... ...muy antiguo, magnífico... ...magnífico, con el cual van a disfrutar mucho... ...para entrar a la Gran Sala, el Coro Alto... ...el cual también se encuentra intacto... ...en el que se encuentra el Principito... ...y se encuentra la titular... ...que estaba en Santa Clara... ...la Virgen de la Esperanza... ...también entronizada en este Coro Alto... ...pero sobre todo donde vamos a ver... ...toda la orfebrería... ...y quizás destacar de la orfebrería... ...pues hay un Cali muy especial... ...el Cali del Potosí... ...está el Becerro, el libro donde se encuentra... ...todas las propiedades de Santa Clara... ...se encuentra la Bula de 1498... ...que fue, digamos, el origen verdadero... ...antes de la previa construcción... ...por Don Álvaro de Portugal... ...los grandes tesoros, seleccionados por supuesto... ...están en el Coro Alto". Nosotras, comunidad de Clarisas aquí... ...las que estamos viviendo... ...que vivimos 20 hermanas... ...todo esto lo llevamos pues... ...con mucha alegría porque... ...creo que es un legado que nos han dejado... ...nuestras mayores... ...y nos ha tocado a nosotros... ...seguir conservando... ...todo esto que nos han dejado... ...y con el mayor amor... ...y seguirlo conservando... ...para una posteridad. Y tras el Coro Alto... ...entramos en las dependencias... ...ya más privadas de ella... ...nos va a conducir a pasillos... ...donde están sus propias celdas... ...pero no por ello dejar de estar cargado... ...de muchísimo arte... ...el tránsito que llevamos... ...del Coro Alto a la Sala del Piano... ...que la que vamos a describir ahora mismo... ...está complementada por muchas capillas... ...por muchas imágenes muy interesantes... ...desde Cristóbal Ramos... ...hasta el Cardenalito... ...hay mucho interés en ese pasillo... ...para desembocar... ...a la Sala del Piano... ...en el cual nos vamos a encontrar... ...el mayorazgo... ...que digamos que es la figura... ...el niño principal de Santa Clara... ...vamos a ver Martínez Montañez... ...vamos a ver... ...otros elementos de Niño Jesús... ...y sobre todo... ...el gran tesoro... ...que tenemos guardado... ...para nuestro visitante... ...que es... ...Maravilloso Belén... ...que me voy a perdonar... ...que me reserve un poco... ...incluso a la autoría... ...pero difícilmente en cualquier lugar del mundo... ...desde la Hispanic Society de Nueva York... ...el Museo de Valladolid y Madrid... ...el lugar... ...nunca podrán encontrar... ...una reunión de figuras de tal autoría... ...todas juntas en un mismo lugar... ...salimos a otro pasillo... ...también muy privado de la comunidad... ...en el que vamos a ver... ...la caja de escalera... ...vamos a ver unas reproducciones... ...eh... ...de la mano de la Escuela de Montañez... ...de otro tipo de cuadros... ...hay cuadros que faltan... ...porque están cedidos al Museo del Prado... ...en estos momentos... ...y vamos a ver algo muy inusual... ...como es una... ...una figura a finales del XV de Alabastro... ...unos niños de sus pasionales... ...pero vamos a ir a otra gran joya de este convento... ...otro nacimiento... ...en pared de... ...de Luisa Ignacia La Roldana... ...que... ...que no por ello da por finalizado... ...el poder visualizar obra de esta autoría... ...y lo más importante... ...salimos... ...a una parte espiritual... ...un tránsito espiritual... ...que le brindamos a los visitantes... ...como es ya sentir... ...oler... ...y disfrutar del color y la luz... ...del interior de una clausura sevillana... ...como es... ...el claustro alto de... ...de este patio... ...para mí... ...los ecos que me llegan... ...de las personas... ...que muchas veces... ...este... ...me hacen sus comentarios... ...es encontrarse... ...en el monasterio... ...dentro de la clausura... ...y encontrarse con esa paz... ...con ese recogimiento... ...con ese silencio... ...que muchas veces... ...añoramos en la vida diaria... ...y bueno como... ...ya venimos impregnados... ...de esa espiritualidad... ...el sonido de los pájaros... ...como estáis escuchando ahora mismo... ...que también complementan... ...la ambientación musical... ...este convento... ...entramos en una sala... ...que nuestras queridas hermanas... ...la definen como santuario... ...y santuario... ...porque bien podría ser... ...una capilla anexa... ...a la iglesia... ...al monasterio de Santa María de Jesús... ...porque en él se encuentran... ...grandes retablos... ...grandes capillas pequeñas... ...desde neoclásico... ...a barroco, a rococó... ...tenemos las urnas... ...que estaban en Santa Clara... ...con... ...nuestro Señor Jesucristo... ...en posición de santo entierro... ...y también pues ahí vamos a ver... ...desde el Roldana, Montañé... ...y vamos a finalizar quizás... ...pues con el ex seomo... ...que le habló a Miguel de Mañara... ...para que construyera... ...todo lo que es... ...la caridad... ...y sobre todo también... ...con la reliquia... ...de una túnica de San Francisco de Asís... ...la más importante... ...la más grande que existe de él... ...que está en un relicario... ...al igual que el de Santa Clara... ...y con la salvedad... ...de que este relicario... ...con este trozo de reliquia... ...de San Francisco de Asís... ...lo porta la Virgen de los Ángeles... ...de la Hermandad de los Negritos... ...los Jueves Santos... ...de la que nuestras hermanas Clarisa... ...son sus camareras honorarias... ...y fueron madrinas de la coronación... ...hace un par de años... ...en la Catedral de Sevilla". Nosotras estamos viviendo... ...con mucha alegría... ...esta exposición... ...porque... ...estamos presentando... ...a Sevilla... ...y a todo el mundo que venga... ...a nuestra casa... ...a admirar... ...todos los tesoros... ...que tenemos aquí en esta casa... ...y queremos vivirlo con ustedes... ...porque sabemos... ...que sois parte de nosotros... ...sois parte de nuestra comunidad... ...y les queremos ofrecer... ...lo que tenemos... ...que es nuestra cercanía... ...nuestra casa... ...y nuestra oración siempre". El tener una conclusión... ...sobre lo expositivo... ...sobre el tesoro de este convento... ...es un poco difícil... ...¿el por qué?... ...porque ha sido laborioso... ...la selección de tantísimo tesoro... ...como posee... ...esta comunidad... ...estamos hablando de 500 años... ...y que la forma de evangelizar... ...era a través de las grandes firmas... ...y el mecenazgo y el patronazgo... ...de grandes autores... ...y también sin lugar a dudas... ...la espiritualidad de este convento... ...quizás sea el tesoro más grande... ...que se expone... ...no tiene valor artístico... ...pero sí tiene un valor de corazón y espiritual... ...porque ellas están abriendo las puertas de su vida... ...a los visitantes que vienen. Yo animo a que todo el mundo venga... ...y que admire... ...lo que hay aquí en esta casa... ...y sobre todo... ...que se lleve un recuerdo de nosotras... ...y de todo lo que les podemos ofrecer. ...y de todo lo que les podemos ofrecer... ...y de todo lo que les podemos ofrecer. ...y de todo lo que les podemos ofrecer... ...y de todo lo que les podemos ofrecer. ... ... ... ... ... ... ... ...